Para iniciar, seleccione la aplicación Torque. Ahora abra la configuración. En configuración, seleccione opciones adaptador OBD2. Y en tipo de conexión seleccione la interfaz y a conectar. En este caso seleccionaremos Bluetooth. Una vez seleccionado, la interfaz ya debió haber sido emparejada con el smartphone previamente, para ser seleccionada en la opción Elige dispositivo Bluetooth. En caso de que la interfaz no conecte con la EQ del auto, habilite la opción de comunicación más rápida. Cierre la configuración. En este momento debe observar los cuatro iconos azules, cuando parpadean indican que la conexión se está estableciendo. Y cuando dejan de parpadear, indican que la conexión está establecida. Le recomendamos leer las opciones de configuración, para un mejor manejo de la interfaz. En caso de que la interfaz sea Wi-Fi, debe realizar los mismos pasos explicados anteriormente, pero en tipo de conexión debe seleccionar Wi-Fi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!